Franco, ¿qué le parece la respuesta del gobierno respecto a las críticas que usted realizó al mandatario, el presidente Gabriel Boric, cuando dijo que él era un mamarracho, por ejemplo? Yo no lo digo, eso lo dice la ciudadanía, yo no lo digo. Hagamos una encuesta, hagamos una encuesta y va a salir así. Mire, yo quiero que le vaya bien al presidente Boric, yo quiero que al presidente Boric le vaya bien, pero el presidente Boric sigue pegado en ideologías del año 50-70. Lamentablemente, ¿quién la está pasando mal acá? Son ellos, la clase media y la clase media emergente. La peor crítica es que después de un par de meses, perdió en un plebiscito para una constitución. No se enojen conmigo, yo quiero que le vaya bien, pero si no tiene estrategia, no tiene táctica, no tiene contingente, mi gente la pasa mal. Antofagasta está destruyéndose cada día. Arica, ¿para qué hablar? Y la región de la Ucranía, perdóname, sigue el terrorismo. Eso es lo que nosotros queremos que cambie. Insisto, que le vaya muy bien al presidente, porque si le va bien al presidente, le va bien a nuestra gente. Franco, y hablando precisamente de una nueva constitución, ¿cuál va a ser su rol en el Consejo Constitucional? ¿Cuál va a ser su rol? ¿Va a apoyar a los candidatos? ¿Qué lista van a presentar el partido de la gente? ¿Van a presentar una lista única o van a tener alianzas con otros partidos? Lo más probable es que vamos con una alianza única. Lamentablemente no hay disponible otro partido. El partido republicano, que estuvimos con conversaciones, ellos tienen elección. ¿Por qué nosotros pensamos que una alianza era buena? Porque podíamos llevar independientes. Como el cabro este de la juventud de Amarillo, nos encanta a la gente. Nos encanta ser un vehículo. El partido de la gente promueve a la gente. No promueve ni ideologías, ni apitutados políticos, ni amiguis. Esa es la diferencia. ¿Qué pena de la moneda que estaban planteando Argentina, Brasil? Eso sería un tremendo error. Espero que recapiciten y no se hagan. No se puede hacer esas cosas ni jugar con la economía. Entonces el partido de la gente no va a negociar con el partido republicano. No lo sabemos. Esperemos que salga de la situación de la elección republicana y conversemos. Acá está el presidente del partido. Nosotros estamos dispuestos a conversar con todo el mundo. Y si el gobierno quiere saber cómo mejorar a la gente, clase media y clase media emergente, el PDG está ahí. Franco, y lo último. El PDG está ahí. ¿Estamos ahí o no? ¡Sí! Y lo último. Usted regresaría a Estados Unidos este fin de semana, ¿correcto? ¿Cuándo piensa volver y devolver? ¿Va a estar apoyando a los candidatos que le ponga al partido? ¿Cuación constitucional en las regiones? ¿Se va a explicar con ellos para poder apoyarlos? Vamos a hacer todo para que el alma de la nueva constitución sea un alma de la gente, para la gente, en la gente. Y no un alma de la Agenda 2030. Y no un alma del mamarracho de la constitución que tuvimos. Y no un alma que sea solamente concentrar la riqueza en algunos pocos. Nosotros necesitamos una nueva constitución para esta gente.